Baúl de los recuerdos Como puedo olvidarte Me pregunto mil veces Tal vez estoy pagando Lo que he hecho yo con creces Por amar a una persona Yo creo voy a morir Pues ella me dejó Y ahora me engañó Si pudiera yo sacarla De aquí del corazón Y más nunca recordarla ¡Gracias!